La ONU declara la guerra económica a Daesh. Tras una reunión histórica protagonizada por primera vez por los ministros de finanzas de los 15 países miembros, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó este jueves una resolución que tratará de asfixiar económicamente al autodenominado Estado Islámico, atacando directamente sus vías de financiación. Los terroristas son ágiles y han sabido ir muy lejos y de manera muy exitosa en busca de recursos para la ejecución de sus actos, como recordaba el secretario general de la organización Ban Ki-moon. Y así como ellos han sabido innovar y diversificarse, la comunidad internacional debe hacer lo mismo para ponerse por delante y para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Uno de los principales fondos de ingresos de Daesh es el petróleo. La intención de la ONU es la de cortar esta vía y todas aquellas con las que el grupo terrorista consigue el acceso a las armas o los sistemas de comunicación. Los países miembros están llamados a presentar en un plazo de cuatro meses un paquete de medidas con los que poner en marcha una resolución que ha sido impulsada de manera conjunta por Estados Unidos y Rusia.